gente amiga de youtube una vez más bienvenidos bien capítulo 21 caso a no perdón es caso número 21 capítulo 3 perdonen ando un poquito distraído el que pasa que como ya saben estoy muy contento por fin de que volvamos de vuelta a lo que hacemos pero bueno qué más le puedo pedir bueno chicos vamos a empezar con este capítulo 3 así que mantengan bien firmes sus ojos en el monitor y el resto es historia esto es criminal case s a empecemos muy bien capítulo 3 en marcha policista taralan sé que la máquina del clima existe y ahora el ejército me quiere matar igual que mataron a teo señorita pascal cálmese por favor está diciendo en serio que el ejército mató a teo sí y no estoy loca sé que la máquina del clima existe esos huracanes son artificiales y hechos por el ejército lo que dice no tiene sentido para qué creería huracanes el ejército porque no mejor se siente y se tranquiliza así podemos hablar de eso con calma lo sabía usted está protegiendo al ejército policista taralan vi como platicaba con ese coronel peggy pascal se está pasando de la raya el policista taralan hablará con usted más tarde qué personaje qué personaje a lo mejor peggy se está haciendo la loca para distraernos tienes razón alan no tenemos tiempo para distracciones aún faltan algunas pistas a veces las hallemos y volvemos sobre nuestros pasos regresemos a la farmacia mostrador de la farmacia caso número 21 debajo del thunderdome capítulo 3 mostrador de la farmacia y lo haremos con isabel bien una lista bajo de dinero banquito termómetro a ver dónde está acá está termómetro dispositivo electrónico y botella de vino ahí está cien mil puntos extra gracias monito qué clase de dispositivo es este no se puede ver la pantalla pero parece que está bloqueado conociendo tus habilidades sanan sé que lo desbloqueará si nos encontraremos con algo con algo bueno esto es un fajo de dinero no es verdad tiene una nota dirigida a la víctima la nota está desteñida crees que pueda recuperar la información claro que lo haremos continuemos pero lo haremos en cuanto consigamos estrellitas en cualquier momento lo recontramos amigos muy bien ya tenemos algo de estrellitas entonces empecemos ahora a examinar dispositivo bloqueado vamos a ver qué dice ahí complicado ahí está genial desbloqueaste el dispositivo que encontraste en la farmacia parece un gps pero no puedo ver nada en la pantalla es actual será mejor enviarle este equipo defectuoso a hana seguro ella sabrá hacerlo hablar bien continuemos ahora el fajo de dinero a ver la nota que encontraste en el fajo de dinero dice Teo este es todo el dinero que pude conseguir Dina Dina quería darle este dinero a Teo ¿Por qué? así es Alan tenemos que preguntarle a Dina acerca de esto continuemos bien hablemos con Dina bueno con que lo encontró policía esta tal Alan si le di ese dinero a Teo entiéndame mi Luis tiene asma podía morir en cualquier momento sin un inhalador pero conseguir una receta es demasiado caro le rogué a Teo que me diera algo de la medicina que robó pero esa rata buena para nada no estaba dispuesta a ayudar a mi bebé me dijo que tenía que pagar por ella estaba desesperada para ayudar a Luis así que trabajé turnos extra en el bar para ganar más dinero pero cuando le pagué Teo subió el precio y ya no me alcanzaba ahora todo lo que tengo en casa ahora es repelente de insectos eso me puede ayudar a prevenir la malaria pero no le hará ni cosquillas al asma de Luis agua pobre Dina debe ser terrible no poder conseguir medicina para tu propio hijo y Teo fue muy cruel haciéndole pagar por ella si te escucho fuerte y claro Alan sus instintos maternales combinados con semejante traición casi la entendería si ella lo hubiera asesinado qué despistada esta es no te puedo creer sigamos sigamos ahora hablemos con Peggy puedo tomar un poco de achicoria policista taladán me sirve mucho para calmarme me temo que no estamos aquí para servir achicoria menos con una evacuación en curso y todo lo demás bueno tiene repelente de insectos me picaron muchos mosquitos allá afuera y tengo mucho miedo por la amenaza de malaria deje de cambiar de tema señorita Pascal que pruebas tiene de que exista una máquina del clima bueno yo no tengo pruebas pero las tendría si Teo me las hubiera vendido según él tenía un documento clasificado que demostraba que los huracanes que azotan a Yastown son artificiales así que le hice una oferta por él pero la sanguijuela no me vendió la prueba ni siquiera como compensación por la antena de radar defectuosa con ese documento hubiera recuperado mi reputación ahora la gente ya no sabrá nunca la verdad acerca de esos huracanes y bueno continuemos continuemos bueno nueve horas para el dispositivo defectuoso en nueve horas regresamos muy bien resultados ahora mismo chicos Hanna a ver que tienes para decirnos hola otra vez Alan logré recuperarle el dispositivo que me trajiste es un GPS y tiene información interesante no solo este GPS pertenece a Claude Lamotte el farmacéutico sino que el último viaje registrado en el GPS fue a la residencia de la familia Mercier Claude Lamotte fue a la casa de la víctima Alan crees que fue para enfrentarse a Teo por la medicina robada tienes razón mejor hablemos con el señor Lamotte sobre esto sigamos hablemos con Claude señor Lamotte de acuerdo a su dispositivo GPS usted estuvo en la casa de la víctima recientemente lo siento policía estatal Alan no le conté la historia completa Teo siguió robando medicamentos por prescripción así que decidí confrontarlo de hombre a hombre quería convencerlo de que me los devolviera así y qué pasó exactamente pero Teo se rió en mi cara todo el mundo aquí piensa que soy un hombre debilucho que pasa completamente desapercibido pero yo salvo vidas todos los días y entonces decidió enseñarle a Teo de qué está hecho realmente que por supuesto que no no podía hacer nada usted no tiene idea de lo frustrante que es tener que tratar con gente egoísta que no te deje ayudar a la gente hablando de ayuda tendrá un poco de repelente de insectos por favor policía estatal Alan doné mi última caja para las tareas de evacuación ojalá tendría de regreso a la estación qué lío Teo sí que se hizo varios enemigos por aquí bien está molesta porque Teo le dijo que ella no podía pagar lo suficiente para conseguir la medicina que necesitaba su hijo y Peggy estaba desesperada por ponerle las manos encima ese documento militar clasificado que Teo se robó tengo el presentimiento de que estamos a punto de atrapar al asesino de Teo pero tengo que admitirlo estoy muy confundida por este caso policía estatal Alan por fin te encuentro el ejército insiste en que despejes la escena del crimen si aún no terminas ahí más vale que volvase inmediato contenedor del ejército vamos vamos a ver el contenedor y hagámoslo rápidamente y lo haremos con Mario bueno veamos pantalones de bebé detector de metal periódico biberón suministros suministros y una veleta 100.000 puntos extra gracias monito encontraste un montón de suministros para la evacuación parece un buen sitio para ocultar evidencias nadie sospecharía nada excepto tú Alan y hallaste también la parte superior de una veleta que extraño ah ah claro debe ser la mitad que le faltaba al arma homicida Roxy mencionó que estaba partida en dos hay que analizarla con detenimiento continuemos bien suministros para la evacuación vamos a ver qué hay vamos a ver qué hay el paliacate que encontraste en el montón de suplementos de evacuación está manchado de sangre justo lo que pensaba Alan hay que llevarle el paliacate allá de inmediato sigamos y ahora el adorno de veleta a ver qué es eso al parecer son células epiteliales ah esta fue rápida listo hallaste células epiteliales en la parte superior de la veleta vaya golpe de suerte estoy segura de que Alan obtendrá algo de información de las células epiteliales ahora sí puedo sentir que estamos muy cerca de arrestar al culpable continuemos bien solo tenemos 9 horas para el paliacate y 15 horas para las células epiteliales en 15 horas regresamos mis amigos bien bien momento de resultados vamos a ver Jan qué buen ojo Alan la sangre en el paliacate que encontraste en el estadio pertenece sin duda a la víctima sin embargo la mancha de sangre no muestra que no fue de la víctima quien llevaba puesto el paliacate era el asesino imagino que el asesino esperaba que el paliacate protegiera su ropa de la sangre lo cual lo consiguió excepto que excepto que ya estamos muy cerca ya diría Alan que encontraste algo cuanta impaciencia bueno no solo había sangre en el paliacate también había lodo y el patrón de la mancha es mucho más ancho eso significa que a pesar de haberse deshecho del paliacate el asesino aún tendría una mancha de lodo en su ropa Alan una mancha de lodo muy bien continuemos ahora las células las células epiteliales que me trajiste de la vereta fueron un auténtico reto Alan sé que las evidencias siempre están seguras contigo pero este adorno estaba oxidado la oxidación del metal afecto la calidad de la muestra una vez dicho eso ahora te daré las buenas noticias primero además de óxido encontré repelente de insectos segundo el ADN que recuperé fue suficiente para determinar que el culpable es infinitivamente un hombre perfecto lo lograste Alan ya tenemos toda la evidencia necesaria para arrestar al asesino de Theo Mercier vamos a atraparlo vamos muy bien ahora sí el momento de la verdad comienza ahora ahora vamos a ver examinemos a ver es hombre pero no tiene mancha de lodo tiene mancha de lodo es hombre pero no tiene el carnet se la descarta porque es mujer hombre mancha de lodo vamos a ver el 1 de 5 2 de 5 3 de 5 4 de 5 5 de 5 Claude Lamote es el culpable Claude Lamote el policía esta tarde no está aquí para arrestarlo por el asesinato de Theo Mercier ¿de qué habla? si lo confronté por robarme pero ¿asesinarlo? jamás llegaría tan lejos las evidencias cuentan una historia muy distinta señor Lamote usted dejó bebida de achicoya en el cuerpo de Theo y repediente contra insectos en el arma homicida todo el mundo toma bebida de achicoya y usa repediente de insectos en Just Town no tiene forma de probar esas acusaciones puede ser pero ¿cuánta gente en Just Town tiene también una mancha de lodo en su ropa y acceso a la escena del crimen? está bien yo mate a Theo ¿qué otra opción tenía? habría vidas inocentes en peligro el plan de Theo para venderle la medicina que robó a cualquiera que pudiera pagarla sin importar su salud puso a la población de Just Town en peligro directo sabía que Theo volvería a la farmacia así que lo esperé ahí una vez más intenté hablar con él para hacerlo entrar en razón pero no me escuchó cuando intentó meterse por la fuerza agarré la veleta que se había caído durante el huracán Ives y se la enterré en la garganta hasta se partió en dos ignoraba que yo tuviera tanta fuerza decidí llevar el cuerpo al estadio cualquiera que tenga un gafete puede entrar y ahí lo que manda es el caos sé que hice mal pero no se da cuenta tenía que matar a uno para proteger a todos señor Lamote sus intenciones no importan usted cometió un delito y por eso queda arrestado Claude Lamote está siendo juzgado por el asesinato de Theo Mercier muerto por una veleta clavada en la garganta supongo que ya no tendré paletas gratis en la farmacia dice usted que cometió ese crimen a raíz de su preocupación por la seguridad de la gente de Just Town en mi experiencia el asesinato no entra en el interés del bienestar público tiene que entenderme las actividades de Theo eran una seria amenaza y quitarle la vida salvó a miles de personas lo único que tengo claro es que usted tomó en sus manos un asunto que se le competía al cuerpo policial usted privó Lam de su vida a Theo Mercier con todo lo malo que pudiera haber sido tomando en cuenta sus intenciones y dada la brutal naturaleza del crimen Claude Lamote lo sentenció a 25 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional entiendo que Claude Lamote haya querido proteger a la gente de Just Town pero fue demasiado lejos puede que Theo Mercier haya sido un ladrón y un sinvergüenza pero Claude Lamote le robó toda posibilidad de enderezar su vida Lamote dijo que para él la vida era algo muy valioso no debió haber hecho ninguna excepción que alivio que se haya cerrado este caso pero es verdad Alan el huracán Zelda sigue su ruta y nuestro trabajo está lejos de haberse terminado y Ken que se puede hacer de esta forma terminamos el capítulo número 3 la investigación adicional va para el próximo video volvamos a la pantalla grande amigos bueno de esta forma completamos el caso pero falta un capítulo más claro se viene la investigación adicional así que chicos no se muevan de la pantalla de YouTube porque en breve estaremos de vuelta bueno chicos ya casi terminamos este caso de regreso pero bueno vamos a ver que es lo que nos depara amigos gracias a todos por venir y nos vemos en un ratito esto fue Criminal Case S.A. nos vemos hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.